Hace 20 años Colombia atravesaba una de sus épocas más difíciles, pues el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, inició una guerra frontal contra la extradición en la que dejó cientos de muertos. Capítulos muy dolorosos que hemos reconstruido aquí en Testigo Directo, como los asesinatos de Guillermo Cano, Luis Carlos Galán, el coronel Valdemar Franklin Quintero, el secuestro de Francisco Santos, incluso la misma fuga de la cárcel de la Catedral. Una larga investigación que hoy nos lleva a presentarles el atentado al avión de Avianca que pretendía acabar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien no tomó ese avión. Pero ese atentado sí se llevó en su camino, la vida de 107 personas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses. Bienvenidos a este especial de Historias Olvidadas. Vuelo 1803, 20 años después. Una producción de nuestras periodistas, Sandra Díaz y Laura Alvarado. 1989 se escribió con sangre en la historia de Colombia. Ese fue el año de la bomba del TAS que cobró la vida de 104 personas. El asesinato del líder de la izquierda, José Antequera. El asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero. El asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán. La bomba del avión de Avianca, entre otros. Curiosamente, la bomba del avión de Avianca fue un trágico desenlace de la muerte de Galán. Y es que en el sepelio del candidato presidencial, su hijo mayor, Juan Manuel, le entregó las banderas de la candidatura a César Gaviria Trujillo. Quiero pedirle a mi doctor César Gaviria, el nombre del pueblo y el nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Gaviria sube esa responsabilidad y se compromete a luchar contra el narcotráfico. Contra Pablo Escobar. Entonces el capo le declara la guerra al nuevo candidato presidencial. Y se viene con el mismo discurso de Luis Carlos Galán, porque ya le había dado resultado a Luis Carlos Galán. Y no podía irse con otro discurso. Pero sin embargo, por debajo le manda razones a Pablo Escobar. De que espere, de que tal cosa, tal. Y el patrón dice que él no habla con muertos. Que él no habla con muertos si va por César Gaviria, donde sale el hecho del avión de Avianca. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien lleva 18 años preso, fue uno de los más cercanos sicarios de Pablo Escobar. El avión de Avianca se hizo fue para matar a César Gaviria, porque él tenía un cupo en el avión. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se planeó? ¿De dónde llegó la información? Realmente no, realmente Pablo tenía la información de adentro de la escolta de Gaviria. ¿Quién? Eso sí lo manejaba muy personalmente él. Porque realmente uno para la época no pensaba que uno estaba sentado contando todo esto. Entonces uno veía, pero uno era rápido. Según Popeye, Carlos Castaño ayudó a entrar a la bomba al avión. Carlos Castaño trabajaba con Pablo Escobar antes de voltearse. Carlos Castaño coopera para entrar con gente del DAS, porque él trabajaba con Alberto Romero. Carlos Castaño, que era el jefe de inteligencia del DAS para la época, por Mazamarques. Porque muchas cosas, que yo soy justo, yo he atacado al general en muchas cosas, pero muchas cosas que hicieron en el DAS la manejó Alberto Romero y Mazamarques no sabían. El maletín bomba había sido armado en Medellín. Un primo hermano de Pinina, que nosotros le decíamos Cuco. Y él aprende muy bien, Cuco arma el maletín, lo entregan, el arete lo lleva a Bogotá con Carlos Castaño. Pablo Escobar planeó muy bien el atentado. Compran el tiquete, inclusive lo compran con un hombre ahí ficticio, como Julio Mario o algo así. Compran el tiquete de un tipo y el tipo lo engañan. Que la bomba es con altímetro y lo montan con el maletín ahí, le dicen que lleve el maletín, que el maletín que lo lleve ahí, que es para ver unas conversaciones que se hacen en el avión. Eso siempre engaña, es un bobo. Eso no lo engañan de un día para otro, eso lleva un tiempo. Sin embargo, esa versión de Popeye, en donde la persona que entró la bomba al avión también murió, no concuerda con la de Yesil Castaño, entonces director de la Aeronáutica Civil. Doctor, ¿cómo entraron esa bomba al avión de Avianca? Muy seguramente un pasajero que irónicamente, irónicamente se identificó con un tiquete al nombre de Julio Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo, entonces dueño de Avianca y uno de los más prestigiosos empresarios colombianos. Mira la ironía, porque llegó al despacho de una aerolínea que necesariamente tenía por lo menos que llamar la atención el nombre que estaba en el tiquete. Y se supone que ese pasajero accedió al muelle, accedió al avión, dejó el maletín bajo la silla y regresó. ¿Esa persona salió? Esa persona salió del muelle de pasajeros. ¿Y cómo esto no despertó sospechas? Son las preguntas que al desarrollar la investigación nos hacíamos todo. ¿Por qué las autoridades de control no evidencian que un pasajero que entró, presentó su pasabordo, volvió a salir y no regresó? Lo cierto es que ese lunes 27 de noviembre de 1989, 107 pasajeros y tripulantes subieron al vuelo 1803 con destino a Cali. Sin embargo, César Gaviria Trujillo se abstuvo de viajar. ¿Por qué no se subió Gaviria? No, nunca supe. Nunca supe. Nunca supe. Yo creo que, siendo tan dura la época y con tanta evidencia terrorista, yo creo que por razones de prevención. El jefe de seguridad del expresidente Gaviria era un coronel Homero retirado del ejército. Y el coronel Homero tuvo una corazonada. No lo va a montar en ese avión. Contactamos al coronel Homero, quien ahora es jefe de seguridad de una multinacional. El exjefe de seguridad de Gaviria, quien no quiso hablar en cámara, nos manifestó que los estudios de seguridad del entonces candidato presidencial mostraban grandes riesgos de ser víctima de un atentado en un avión comercial, por lo que decidieron movilizarlo en vuelos privados. Eso sí, dejó muy claro que no tenían conocimiento del atentado al avión de Avianca. César Gaviria Trujillo se salvó de ese atentado. El maletín bomba fue colocado exactamente en la ventanilla del ala derecha del avión. Edmundo Ortiz, miembro del Comité de Seguridad Aérea de la Asociación Colombiana de Pilotos, fue uno de los investigadores del hecho. Realmente sabían lo que estaban haciendo, porque la pusieron en un punto estratégico para ocasionar el mayor daño posible, que era entre el piso del avión y la unión de los tanques de combustible. Los tanques de combustible en los aviones van en las alas. Una bomba puede estallar en el aire y abrir un boquete y el avión no puede entrar otra vez a la pista. Pero si es en el ala no lo recuperan porque va el combustible y se descompensa. ¿Cómo es que estallan? ¿Lo tenían cuando subiera a tal altura hasta allá? El avión despegó del aeropuerto Eldorado a las 6 y 2 minutos de la mañana. El avión iba muy bajito. El avión más o menos, por esa zona debe estar a unos 12.000, entre 12 y 14.000 pies de altura. ¿Eso cuántos kilómetros son? Esos son más o menos 4 kilómetros, porque está apenas empezando el proceso del despegue. El Boeing 727 no llevaba más de 4 minutos en el aire rumbo a sur, cuando en zona rural del municipio de Soacha explotó. La noticia rápidamente llegó a la sala de redacción, como lo recuerda el periodista Darío Fernando Patiño, hoy codirector de noticias del canal Caracol, y uno de los primeros periodistas en llegar al sitio de la tragedia. Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez, desde que se tenga conocimiento, que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su despegue. Oímos una versión que llegaba de un oyente de Soacha, que decía de un avión que había caído en Soacha. La verdad, desde ese momento arrancamos hacia ese lugar. Cuando llegaste, ¿qué viste? ¿Qué te impactó? Pues los fragmentos, los fragmentos de cuerpo, era lo que más impresionaba, pero además que eran muchos. Eran muchos, no era que usted se encuentre de pronto un cuerpo así, sino usted ve uno, levanta la mirada, va levantando y va viendo más, más y más. De 107 pasajeros que iban en ese vuelo, solo encontramos un cadáver completo. El resto estaba todo mutilado. En un principio se presumió que se trataba de un accidente ocasionado por fallas mecánicas o humanas. ¿En ese momento, Capitán, se sabía qué había pasado? No. No, en ese momento no teníamos... ¿Ninguna pista? Ni sabíamos absolutamente nada de lo que había pasado. Solo se veía pedazos de avión.